Ya estamos de regreso en su programación de sabor latino comunidad, bueno, vamos a pasar precisamente a lo divertidísimo que es esto de la trivia, así es, vamos a pasar precisamente a nuestra trivia de esta tardecita. Trom, como me encuta ese intro. Ja, 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 oye, vamos a pasar precisamente a nuestra programación de esta trivia, hoy va a ser una cuestión de trivia, de cuestiones de cultura general para que prendan los cerebros, se desconecten tantito del estrés que deben de tener por ahí, se olvidan de este calor, del infierno que tenemos por aquí, algunos ya están refrescados en otras partes del planeta, así que vámonos con la primera pregunta que dice el número uno, sí, sí, échale así. ¿Qué es lo que mantiene unido al sistema solar? ¿Qué es lo que lo mantiene unido para que no salga volando por ahí en los planetas? Lo que lo mantiene unido, si ustedes dijeron, la gravedad del sol, están en lo correcto, muy bien, muy bien, muchas gracias, una respuesta medio complicada por así llamarla, no, porque es que es el pegamento, ¿no? Ja, 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 pregunta número dos. ¿Qué es un besugo? ¿Qué es un besugo? ¿Qué es un besugo? A ver, ¿hay escuchado esta palabra en algún momento de la vida? Un besugo es un pez común del mal del Mediterráneo, si no se la sabían, bueno, ya se la aprendieron en ese sentido, bueno, pregunta número tres. ¿Cuántos cromosomas tiene una persona? ¿Cuántos cromosomas tiene una persona? ¿Cuántos? ¿18, 15, 20? Pues, 23, son los, precisamente, cada célula tiene 23 cromosomas por persona, ahí sale, vientos. Pregunta número cuatro. ¿Cómo se llama el hueso más pequeño del cuerpo humano? ¿Cómo se llama el hueso más pequeño del cuerpo humano? Este hueso, para que les voy a dar una pista, está en el oído, ahí por ahí está. ¿Cuál dijeron? El estribo, correcto, está ubicado en el oído y mide alrededor de tres milímetros, el más chiquito. ¿Y cuál es el más grande? El fémur. Pregunta número cinco. ¿Cuántas veces respiramos por minuto? ¿Cuántas respiraciones hacemos por minuto? Son bastantitas. Por minuto hacemos unas entre doce y veinte veces. Obviamente tiene que ver la capacidad pulmonar, la edad, etcétera, la cuestión de salud, pero por ahí precisamente. Tómenle, he hecho un minuto y cuantas exhalaciones tienen y van a ver. Pregunta número seis. ¿Qué hace una persona cleptómana? ¿Qué hace una persona cleptómana? A ver, la hemos quedado muchas veces en muchos lados. La cleptomanía es esa gente que tiene la necesidad de robar. Así es. No, hombre, aquí tenemos muchos cleptómanos. Bueno, pregunta número seven. ¿Para qué sirven? Eso a lo mejor si lo pueden decir como que, ah, caray, no sabía, pero seguramente si es de primaria. ¿Para qué sirven los vellos de la nariz? Los vellos de la nariz, ¿para qué sirven? Sirven para impedir el ingreso de polvo, suciedad y patógenos. Los vellos de la nariz están para protegernos y no enfermarnos. Así que déjense, lo estaba arrancando, por favor. Sí, porque los hay. Sí, pero a ver, sí, lindo y precioso. No, mi hijo, eso sirve para que te cuides, caramba. Pregunta número, vamos en la eight. ¿Cómo se llaman las crías de los caballos? ¿Cómo se llaman las crías de los caballos? Se llaman potrillo, potrillos o potrancos. No, no se llaman Alejandro Fernández, no se llaman. Potrillos, por favor. Pregunta número nueve. ¿Cuántos huesos, otra vez con los huesos, cuántos huesos hay en el cuerpo humano adulto? ¿Cuántos huesos tiene un cuerpo adulto humano, claro está? Ya lo habíamos dicho alguna vez, ¿se acuerdan? Un adulto tiene doscientos seis huesos. Eso. Pregunta número diez y última. Recuerden que hoy en la noche vamos a estar en la programación de Golden Music. Recordar es volver a vivir y vamos a estar continuamente en esa programación dejando este horario lamentablemente. Pregunta número diez. Esta es de primaria o de secundaria, ¿OK? De biología. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? A ver. El proceso que realizan las plantas para alimentarse o darnos oxígeno de cierta manera. Eso, ahí ya. ¿Cuánto nos dieron todas? Muy bien, muchachos. Quieren decir que están muy, muy bien, comunidad. Muy dedicados, muy dedicados al estudio. Y si no, bueno, pues ya este, pues, las fue, pues, muy bien. Pues sí, bueno, pero aprendieron algo, si es que no se la sabían, alguna de esas. Yo creo que la complicada pudo haber sido lo del pez, ¿no? Lo del besugo, que es un pez. Si no se acordaban, pues ahí está. Vámonos con más música para seguir gozando de esta sabrosa programación que tenemos sabor latino. Regresamos, ya están las quince con cuarenta. Bueno, pues, ya está. Bueno, pues ya está.